Arrancan los competidores de la novena competencia en Santa Anita Par, retrasa el 5 Jerovator, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 1 Hotbox a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha el caballo Sunray Journey, se acomoda en el segundo, en el tercero es Trail of G, en el cuarto aparece High Freedom, en el quinto intenta movilizarse Coss of Run, luego trata de hacerlo por fuera el caballo No About the Law, luego trata de acercarse por el centro de la pista Jerovator, junto a él aparece el número 6 de Showson Brown, más atrás intenta acercarse a Ligato, junto al número 8 Smuggler Run, mientras que el número 4 Finius se ha quedado en la última colocación, 21-12, el primer cuarto de Villa, Hotbox está adelante, Sunray Journey en el segundo, High Freedom en el tercero, Trail of G está en el cuarto, en el quinto intenta acercarse Jerovator, luego trata de acercarse también el tordillo No About the Law, más afuera lo viene haciendo Coss of Run cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, es la última competencia de esta semana, High Freedom se va a la punta, el 7, se queda Hotbox en el segundo, atropella No About the Law por la parte externa, junto al caballo de Joseph Brown, de Showson Brown por el centro, corre mucho y se va a la punta y atropella ahora el 10, Coss of Run, domina el 6, el caballo de Showson Brown con Berrios, insiste para el segundo, el 2, pero muy tarde les gana el fenómeno chileno, ganó de Showson Brown. Segundo No About the Law, tercero para Coss of Run, cuarto a Ligato. ¡Suscríbete al canal!